... Muy buena noche y gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada hoy lunes 28 de marzo. Los ayuntamientos de Granada, Maracena, La Zubia y Santa Fe han avanzado en la mejora de las conexiones del entorno metropolitano así como en la calidad del aire. La incorporación de nuevas líneas metropolitanas, sumando líneas que ya existen, permitirán el desarrollo de estos corredores con una visión que dará servicio a más de 500.000 habitantes. Una propuesta que ya conoce la Junta de Andalucía y que está en la mesa de trabajo propuesta por el consistorio para coordinar distintos proyectos con el consorcio metropolitano. Y Granada recicla con arte y con paz. Es la nueva campaña de Inagra y el Ayuntamiento de Granada para animar a los distritos de la ciudad a que los granadinos reciclen como están viendo. Es una campaña que tiene al flamenco como protagonista, por ejemplo con las bulerías. Por otro lado, el Partido Popular ha criticado al gobierno municipal por no aclarar cuándo pondrá en marcha el contenedor marrón, el de orgánico. Y en esta semana se celebran los Días Europeos de la Artesanía, una jornada, la de hoy, en la que el gobierno de la Junta ha anunciado el lanzamiento de dos nuevas convocatorias por un valor de 5 millones de euros para continuar ayudando a este sector que genera en la comunidad autónoma. En Andalucía, más de 20.000 puestos de trabajo. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. Pues a esta hora de la noche comenzamos contándoles lo que veíamos al principio de este informativo, que hoy se ha presentado la apuesta de cuatro municipios granadinos, Granada, Maracena, La Fubia y también Santa Fe, para poner en marcha nuevas líneas coordinadas de autobús con las que mejorar la conectividad entre los municipios del área metropolitana partiendo del modelo de la línea 33, la que conecta con Cenes de la Vega y también con Pinos Genil, con el objetivo de potenciar el uso del transporte público y también mejorar la calidad del aire. Los ayuntamientos de Granada, Maracena, La Fubia y Santa Fe han avanzado en la mejora de las conexiones del entorno metropolitano, así como en la calidad del aire. La incorporación de nuevas líneas metropolitanas, sumando líneas que ya existen, permitirán el desarrollo de estos corredores con una visión metropolitana que darán servicio a más de 500.000 habitantes. Es una propuesta que ya conoce la Junta de Andalucía y a la que debe dar el visto, bueno, el consorcio metropolitano. La movilidad, la mejora del transporte público, igual que la mejora de la calidad del aire, pasan sin ningún tipo de duda por un concepto claramente metropolitano, que optimiza recursos, que ahorra, pero sobre todo también mejora la frecuencia y optimiza un servicio que, insisto, en lo que hace que la gente deje el coche particular en su casa. Una mesa de trabajo que ya ha constituido, también os lo comento, a distancia de este ayuntamiento, en el cual, bueno, pues ya estamos teniendo conversaciones y le hemos presentado estas propuestas, que ya son propuestas más concretas. Yo creo que es un acuerdo de principio, que se van a ir uniendo otros ayuntamientos, porque este es un acuerdo de éxito. Tanto el alcalde de Granada como los representantes municipales de los ayuntamientos metropolitanos metropolitanos han señalado la importancia de la creación de la línea 1, agrupando las líneas existentes que conectaría Granada con Maracena. Es una conexión de Granada con su área metropolitana prioritaria para nosotros, para, evidentemente, para todos los municipios que la conformamos, por la multitud de desplazamientos diarios que tenemos entre estos municipios, ya sea por motivos laborales, sobre todo, médicos, de ocio. La línea 2 sería una fusión de la línea que conecta Bobadilla con el barrio del Zairín y que se prolongaría hacia La Zubia y Santa Fe. Es que el área metropolitana no son doscientos y pico mil habitantes, estamos hablando de quinientos mil habitantes, y es fundamental la movilidad. La propuesta, que ya está sobre la mesa de la Junta, eliminaría también los transbordos que actualmente se realizan. Lo que hacemos es eliminar transbordos, los intercambios, que evidentemente sí apostamos claramente por intercambios, sobre todo de modelos, entre el metro, entre el autobús, entre el tren. Y ya se ha iniciado la séptima edición del programa Vives Emplea Saludable Granada, una iniciativa gratuita del Ayuntamiento de Granada y Acción contra el Hambre, con la que favorecer la inserción sociolaboral de 50 personas en situación de vulnerabilidad. El Ayuntamiento de Granada y Acción contra el Hambre ponen en marcha la séptima edición de Vives Emplea Saludable Granada, un programa gratuito para favorecer la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad a la hora de acceder al mercado laboral y que en esta ocasión permitirá que 50 personas desempleadas de la ciudad puedan mejorar en los próximos meses sus posibilidades de encontrar un trabajo tal y como ha anunciado la concejala de empleo Ana Muñoz. Vives Emplea Saludable Granada se desarrolla en sesiones grupales y personalizadas, combinadas con charlas específicas sobre alimentación y hábitos de vida saludable, evidenciando con ello la importante contribución de una alimentación y un estilo de vida saludable a la hora de mejorar la situación laboral de personas en desempleo y especialmente de aquellas con menores a su cargo. La firma de este convenio entre Ayuntamiento de Granada y Acción contra el Hambre evidencia la apuesta del equipo de gobierno por un programa en el que desde sus inicios, en el año 2019, han participado 150 personas, 7 de cada 10 son mujeres y de las cuales un 48% han encontrado trabajo. Por su parte, la delegada en Andalucía de Acción contra el Hambre, Isabel Soto, ha asegurado que según ha podido comprobar reiteradamente desde su organización, llevar a una vida saludable mejora la posibilidad de encontrar trabajo, especialmente en aquellas personas con escasos ingresos y en situación vulnerable. En este sentido, y a través de este programa está comprobado, asegura que las personas participantes mejoran su estado de salud física, mental y emocional, aumentando con ello su motivación y multiplicando sus oportunidades de encontrar y mantener un empleo. Pues ya lo están viendo, reciclar por tangos, por bolerías, por alegrías o por rumbas ya es posible gracias a la nueva campaña de reciclaje de vidrio. La actualidad granada ya está a la cabeza del reciclaje de vidrio en Andalucía. Granada recicla con arte y compases la nueva campaña de Ecovidrio y el Ayuntamiento de Granada para animar a los distritos de la ciudad a que reciclen. Une la identidad de esta tierra con un reto y es seguir reciclando porque con ello estaremos contribuyendo a la mejora de nuestro, no solo la sociedad, sino insisto, de la calidad del aire y sobre todo la conciencia colectiva. Una campaña que coincide con la celebración del centenario del Festival de Cante Jondi que tiene al flamenco como protagonista. Por eso, a los contenedores de vidrio, los contenedores verdes, se le ha añadido letras de tangos, de rumbas, alegrías, bulerías y fandangos. Pensad y sabed que ese vidrio, esa botella de vidrio que entra en el contenedor verde se recicla 100%, se recicla infinitas veces y con un pequeño gesto tan sencillo como ese de verdad estamos ayudando a mejorar el medio ambiente. Una campaña que se podrá ver también en la Televisión Municipal de Granada y con la que se quieren mejorar aún más los datos de reciclaje de vidrio estando Granada a la cabeza de Andalucía. Somos la ciudad con mayor reciclaje en vidrio de Andalucía y hemos entrado en el top ten nacional. Es un ejemplo de economía circular, el 100% del vidrio se recicla, tantas veces como se use. Y es una muestra más, ya digo, que Granada está claramente comprometida con el reciclaje y no nos conformamos con estos datos y precisamente este es uno de los objetivos de esta campaña, el no conformarnos y el seguir avanzando. Además pueden avanzar ustedes porque si comparten ese vídeo con esas alegrías, esas bulerías a través de las redes sociales podrán ganar también un iglú de esos que han visto. Es parte también de la campaña. Seguimos hablando de medio ambiente y de reciclaje. El contenedor marrón de reciclaje de restos orgánicos ha sido el asunto que ha abordado el Partido Popular. Vuelven a preguntarle al equipo de gobierno por la fecha de instalación de los contenedores y también del inicio de la recogida de esta nueva línea de reciclaje. El Grupo Municipal del Partido Popular ha señalado que tras la pregunta al equipo de gobierno sobre la instalación de los contenedores marrones para el reciclaje de la basura orgánica, no han obtenido respuesta. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Que lo único que se ha hecho del contenedor marrón es continuar con estos puntos que iban a ser de recogida selectiva, pero sin tener todavía de ida para ponerlo, ese proyecto piloto a disposición de todos los ciudadanos. Cuando sabemos que tanto la normativa europea como el proyecto de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular dicen que debe de estar antes del 1 de julio del año 2022. La concejala del PP en el Ayuntamiento de Granada, Pepa Rubia, ha recordado que el anterior equipo de gobierno ya había previsto la puesta en marcha de estos contenedores. La idea era que para finales del año pasado, pues no solamente ese, sino más en la zona, no sé si os acordáis que estuvimos hablando de dividir la ciudad en ecopuntos o islas de contenedores como este que tenemos aquí, donde en cada isla iría instalado ese quinto contenedor para disposición de los ciudadanos. El costo de la ruta dependía de los fondos NEP. Si los teníamos y teníamos la planta de biometanización, el costo iba a ser más inferior y también estábamos hablando de otra vía de financiación. Tuvimos numerosas reuniones con la Junta de Andalucía. Los populares han recordado que aún no tienen respuesta sobre esta cuestión y han vuelto a preguntar al equipo de gobierno por los planes que tiene para la instalación de los contenedores marrones. La normativa europea y en principio el proyecto de ley que está ya en el Senado dice que el 1 de julio del año 2022 tiene que estar el quinto contenedor de manera obligatoria en la calle cuando al menos van a poner alguno a disposición del ciudadano. Y primer día en muchos meses y casi dos años sin datos COVID porque ahora se van a alternar, van a ser los martes y los viernes cuando conozcamos estos datos. Es una situación de equilibrio inestable. Se ha descrito el delegado territorial de Salud y Familias, Indalicio Sánchez Montesinos, en el momento actual de la pandemia del COVID-19. Ha señalado el delegado que estamos en una fase que no podemos banalizar y poner precaución en la convivencia y las relaciones colectivas. Una de las claves está en que lo que tratamos es de seguir con ese equilibrio inestable. Es decir, un término que a mí no me gusta mucho, pero deberemos entenderlo, que estamos hablando de gripalizar la pandemia, de gripalizar el coronavirus. Yo creo que hay que estar atento, gripalizar y las medidas que se toman o que se adoptan a partir de hoy, lo que están haciendo es que los ciudadanos, todos nosotros, sigamos teniendo mayor responsabilidad. Vamos a tener más libertad de actuación, pero más responsabilidad, exactamente igual que hemos ido a lo largo de esta pandemia. Y seguimos hablando de salud porque la Escuela Andaluza de Salud Pública ha acogido la presentación del informe 2021 sobre la salud en el mundo más allá del COVID-19, con el título La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria. Se considera clave la ayuda al desarrollo de Andalucía para la salud global y la respuesta a conflictos y catástrofes naturales. El informe La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria elaborado por Médicos Mundi y Médicos del Mundo expone que las cifras de ayuda oficial al desarrollo desembolsadas por el Gobierno de Andalucía las sitúan en el cuarto puesto entre las comunidades autónomas en 2020, frente a la primera posición de 2019. Las entidades locales andaluzas incrementaron en 2020 sus fondos para salud un 23,3%, con una aportación en conjunto de 1,4 millones de euros y la crisis de la COVID-19 ha agravado el resto de los problemas de salud. Hemos sufrido una disminución de los fondos destinados a ayuda humanitaria, lo cual pedimos públicamente al Gobierno de la Junta de Andalucía que rectifique. Y trabajamos en el apoyo a los refugiados ucranianos, pero pedimos que se considere los derechos de también todas las otras personas solicitantes de asilo de otro tipo de conflictos. Seguir manteniendo ese apoyo a los campamentos de refugiados de crisis olvidadas, como la crisis de Siria y la situación que está viviendo también el pueblo palestino. También se afirma que las crisis humanitarias siguen creciendo en complejidad y gravedad y que conflictos como el de Ucrania son el principal origen de las necesidades, mientras aumentan las catástrofes naturales y la pandemia de la COVID-19 agrava la situación del resto de patologías. La COVID-19 no nos ha permitido ver ninguna otra enfermedad. El cáncer no ha desaparecido, las enfermedades cardiovasculares tampoco, la malaria tampoco. La estrategia de lucha contra esta enfermedad es lo que ha provocado ha sido un aumento de mortalidad y morbilidad de otras enfermedades. Las ONG Medicus Mundi y Médicos del Mundo han mostrado su preocupación por el enorme descenso que ha sufrido en 2020 la cooperación sanitaria de la Junta de Andalucía, según afirman, así como por las previsiones para los próximos años y han insistido en los compromisos de incremento de las partidas hasta alcanzar el 0,7% de los presupuestos del Gobierno andaluz. La atención sanitaria especifica a personas con síndrome de Down preocupa al Hospital Universitario Virgen de las Nieves de manera que hoy ha dedicado una parte de su tiempo a dar a conocer la Guía Nacional para las Personas Down con testimonios, avances de la investigación y también medios destinados. Y también música. El Hospital Universitario Virgen de las Nieves mantiene la actualización de la Guía Nacional de Salud para las Personas con Síndrome de Down. El Hospital Granadino muestra una vez más su interés por la asistencia a estas personas cuando ya entran en edad adulta cuyas circunstancias están en constante evolución. Creemos que es una herramienta tan válida, tan rápida y con poco coste que si este programa se digitaliza en la historia clínica, pues a través de un clic el profesional que esté atendiendo a una persona con síndrome de Down podrá ver qué ítem en ese momento precisa. Y por otro lado, que la unidad que ya tenemos en Granada y que somos pioneros en Andalucía, que no lo he comentado antes, la unidad síndrome de Down, somos pioneros, pero bueno, hay que reforzarla lógicamente, mejorarla. Desde hace ya seis años, el Virgen de la Nieves creó una consulta médica específica en la que se hace seguimiento a más de un centenar de pacientes. Entonces, pues una herramienta de divulgación y también de homogenización de los cuidados para que los sanitarios también tengamos algo para saber cómo tenemos que atender a los enfermos y tener un poco de más casuística. La edad de esta persona ha avanzado en el tiempo y por tanto se nos han abierto otras expectativas del envejecimiento activo, de esa asistencia durante todo el tiempo y de patologías que van apareciendo también como fruto de la edad. Ana Sánchez es una de las profesionales del hospital que desempeña sus tareas y que ha relatado hoy su experiencia como trabajadora de la consulta y ha finalizado esta cita con la intervención de José Ignacio Lapido que ha ofrecido un pequeño concierto de homenaje a la consulta de Down del Virgen de las Nieves. Pues bien, aprovechando que teníamos esta noticia importante y siempre hemos prestado mucho apoyo a Granada. Le vamos a mandar un abrazo grande a Casto, que es uno de los sugieres del Ayuntamiento de Granada, de los primeros funcionarios de carrera síndrome de Down que estuvo en el Ayuntamiento de Granada y le mandamos nuestro abrazo cariñoso que queremos verte pronto. Y cambiamos radicalmente de tema porque Golgota ya está en la calle. Son 178 páginas de contenido cofrade con artículos de fondo, de investigación, actualidad y también documentación que son una fuente de conocimiento cofrade y documentación. Como decía nuestro compañero Jorge Martínez, fiel a su cita de finales de cuaresma llega esta revista de la Federación de Cofradías. El número 76 de la revista Golgota se presentó el sábado ante una más que escasa asistencia de hermanos mayores y cofrades granadinos en el Templo Parroquial de San Pedro y San Pablo. Tan solo dos hermanos mayores lanzados y resucitados ajenos a la Junta de Gobierno de la Federación de Cofradías asistieron y no más de 50 personas en el interior del Templo. Una publicación que fue dada a conocer por su director Armando Ortiz. Una parte de nuestro patrimonio de la Semana Santa de esta federación que son las 32 hermandades es la revista Golgota y cumple una función y a veces lo voy a decir porque a alguien mucho de vosotros a lo mejor me lo habéis escuchado otras veces como un buen patrimonio hay que conservarlo. El nuevo número se abre con una fotografía de José Velasco de María Santísima de la Salud en la salida de Acción de Gracias hasta el Hospital Clínico Universitario el día 5 de diciembre último. En la presentación estuvieron los representantes municipales María de Leiva concejala de Cultura y Eduardo Castillo responsable del área de turismo. Esta es una de las citas de más envergadura en torno a la Semana Santa de Granada porque la de Cuarema es la edición más esperada del año de la revista Golgota quizás la de mayor solera del ámbito cofrá de granadinos. Una revista que cumple sus 33 años de edición y que se puede adquirir al precio de 10 euros en las principales librerías y kioscos de la ciudad. También se dio a conocer el programa oficial de horarios itinerarios con una tirada de 10.000 ejemplares. Tendrán cumplida información de esta convocatoria y de todas las que ha habido en la última semana el próximo miércoles a partir de las 11 de la noche en Granada Cofrade y hoy se ha inaugurado el décimo curso de perspectiva de género en operaciones asesoría de género en operaciones organizado por la Universidad de Granada y también el Ministerio de Defensa a través del MADOC al que concurrirán alumnos de ambas instituciones. La nueva edición del curso de perspectiva de género se desarrollará hasta el próximo 1 de abril con la participación de 33 alumnos pertenecientes a los tres ejércitos al órgano central del Ministerio de Defensa Guardia Civil y Policía Nacional así como 18 estudiantes de la Universidad de Granada. Un curso que aborda la integración de la perspectiva de género como una cuestión transversal que afecta a cualquier organización involucrada en la gestión de crisis. Este curso surge del convencimiento de que a la hora de afrontar las crisis de cualquier tipo que por desgracia son tan frecuentes en el mundo en que vivimos es siempre necesario tener en cuenta las especiales circunstancias que rodean a las mujeres. Da igual que se trate de un conflicto bélico como el de Ucrania o de una crisis humanitaria como la que vive Afganistán. Todo esto lleva a que evidentemente nuestro centro mixto que ha cumplido 25 años que está atento a todas aquellas innovaciones a todas aquellas aportaciones que se puedan hacer a partir del conocimiento generado en las dos instituciones. Estoy segura que esta oportunidad que se les presenta se va a enriquecer con su proactiva actitud personal y va a seguir para seguir aportando va a poder aportar nuestra ayuda a la consecución de la igualdad de género y a la resolución de los conflictos y crisis. Y seguimos hablando de universidad en este caso de su plan de financiación el consejero Rogelio Velasco ha asegurado que en los próximos días las universidades andaluzas tendrán un documento en el que se exponen los recursos con los que se dotarán a cada una de las universidades. Yo confío en que si no todos la mayoría notablemente la mayoría de los rectores estén de acuerdo con este método de financiación y que por tanto lo podamos implementar en la práctica cuanto antes. Enseguida nos iremos hasta este centro albaicín en el corazón del albaicín pero primero nos vamos hasta Lama porque sigue mostrando su cara más festiva gastronómica y solidaria con su fiesta del vino tuvo lugar el pasado sábado más de 4.000 personas se acercaron hasta este acontecimiento que ha celebrado su novena edición repartiendo más de 2.000 litros de vino del terreno con la participación de los cosecheros del lugar los vecinos y los visitantes que volvieron a adquirir esos vasos que están viendo que se destinarán como ayuda humanitaria a Ucrania. De aquí nuestra felicitación por este evento que se está consolidando ahora sí nos vamos a cultura. Y de a la mano nos vamos aquí al lado al Teatro José Tamayo aquí en La Chana que va recuperando la normalidad y el próximo fin de semana pondrá en pie el musical Alicia en el País de las Maravillas es un nuevo espectáculo para adolescentes y adultos que quieran adentrarse en el mundo mágico y terrorífico de esta Alicia tan especial. Alicia en el País de las Maravillas es el musical que se podrá ver el próximo fin de semana en el Teatro Municipal José Tamayo en el Barrio de La Chana una versión de la obra de Luis Carroll con la producción de Wonderland Espectáculos para adolescentes y adultos con música original en directo proyecciones y videomapping. Es un musical totalmente diferente no se ha visto algo así no se puede esperar ver el típico musical con la típica música los típicos bailes es algo totalmente diferente tanto en estética como el género queríamos hacer algo más rompedor una función que se podrá ver los próximos viernes, sábado y domingo 1, 2 y 3 de abril con entradas que ya están a la venta en wonderlandespectaculos.com y en giglon.com Entendemos que es fundamental llevar la cultura el teatro a nuestro barrio esa función de la administración pública de descentralizar de desconcentrar la cultura en nuestra ciudad es muy importante lo hemos hecho en otros barrios lo hemos hecho en el Zaidín lo estamos haciendo también en el Albaicín Da vida a nuestro barrio invitar a los vecinos a que participen y no se pierdan esta obra Granada es ciudad de música pero también es una ciudad que es muy conocida por sus artesanos en esta semana se celebran los días europeos de la artesanía es una jornada en la que el gobierno de la Junta de Andalucía ha anunciado el lanzamiento de dos nuevas convocatorias por valor de 5 millones de euros para continuar ayudando a este sector que genera en la comunidad en Andalucía más de 20.000 puestos de trabajo con motivo de los días europeos de la artesanía que se celebran desde el 28 de marzo al 3 de abril hoy el consejero de transformación economía industria conocimiento y universidad de Rogelio Velasco ha visitado la ciudad de Granada para poner en valor los oficios artesanos que se realizan en nuestra provincia Velasco en la escuela de formación de artesanía restauración y rehabilitación del patrimonio ha destacado que gracias a la actividad de la artesanía se continúa con tradiciones culturales milenarias así como que en Andalucía a través de más de 7.000 empresas artesanas se generan más de 20.000 puestos de empleo durante el periodo de pandemia porque hemos asignado 110 millones de euros entre pymes comerciales y pymes artesanas y esto ha sido un balón de oxígeno extraordinario y en lo que queda de año vamos a lanzar dos nuevas convocatorias por un importe de 5 millones de euros por otra parte el alcalde de la ciudad Francisco Cuenca ha puesto en valor el trabajo que desempeñan los artesanos de Granada fuente asegura importante de riqueza económica cultural y atractivo turístico de la ciudad y ha informado que con objeto de acercar al público los secretos del trabajo de luthiers joyeros ceramistas encajeras y todo tipo de oficios artesanos se van a desarrollar hasta el día 3 de abril una serie de cursos en la escuela de formación de artesanía y restauración y restauración y restauración del albaicín recordar que este centro albaicín espacio que es una joya patrimonial pero espacio del ayuntamiento se están desarrollando durante todo el año cursos especialmente en formación para artesanos somos centro nacional de referencia pero es que además durante el fin de semana puertas abiertas y va a haber aquí exposiciones va a haber incluso música va a haber también una muestra de todo lo que se hace en todos los segmentos de la artesanía como digo granadina que somos muy potentes y únicos en temas de cerámica en temas de guitarra donde somos muy esenciales y especiales y además mucho que tiene que ver también como digo con puestos de trabajo Pues vamos a la previsión del tiempo después de esta jornada en la que incluso parecía que se podía ver todo perfectamente con esa canelima ya fuera del mapa es posible que mañana llueva de nuevo Cielos nubosos con chubascos que podrían ir acompañados de depósitos de barro Cota de nieve en torno a los 2.200 metros Brumas matinales en el interior Temperaturas mínimas sin cambios Las máximas en ascenso en las comarcas de Guadix y Baza y sin cambios o descenso en el resto Los vientos sobrarán variables flojos en el resto de la provincia tendiendo a componente oeste a lo largo del día y arreciando en el litoral Pues nosotros nos vamos ya hasta aquí TG7 Noticias recuerden que ahora enseguida llega el deporte Deporte 7 con nuestro compañero Pedro Lara y a partir de las 11 Fran La Torre modera el debate de La Guinda con nuestra mesa de periodistas Les dejamos con José Ignacio Lapido ha estado esta mañana en la presentación de esa guía para las personas con síndrome de Down Ha sido un concierto un momento musical precioso Traten de terminar el día pues de la mejor forma posible Buenas noches esta mañana Adiós No es como os la han contado No es como en la versión oficia No es como en la versión No es como en la versión